Te quería preguntar, ¿tú sabes hacer, por ejemplo, de marroquí? ¡Eh! Tiene un cigarro, primo, un bichero. Chinito, ¿tú quieres pelear? ¡Claro que sí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, primo! Te voy a pegar cual mujer. Te voy a pegar como mujer que enseña tu billo. Oye, Chinito, estoy buscando una de máscara de cuero, tío. ¿Tiene alguna que quiero estar de sexy? ¿Pero pa' qué me dices dónde te estás y tú vas a seguir de mí, cabrón? Joder, ¿pero cómo voy a robar yo, tío? Si yo solo hago de peli de porno. Yo solo robo corazones de abuela para llevarme dinero. Yo solo robo de corazón de abuelita, tío, que tiene mucho de dinero. Tiene que entender, tío. Yo siete mujeres, muchos hijos, ¿sabes? Oye, ¿esto si está derroto yo puedo devolver? Tú tienes envidia porque tienes de ojos y de pito más pequeño que Demi. Madre mía, tío. De política de España está hundido, tío. El otro día uno de política ofreció dinero de mí para que yo le dé con pichas de cara suyo. Madre mía, parecía de butano. Algo de los vendedores de ambulantes está guapo. Algo así como que tiene el grupo de amigos. Dice, los viernes me voy con los que venden camisetas falsas en la playa. Sábado con los de las gafas. Domingo. A ver, ¿qué tengo que hacer de esta semana? A ver. Lunes vamos con de camiseta de falso. Martes vendemos de hielo en de playita. Bueno, no. Martes no vende de hielo. Vamos de sábado mejor, gente de playita. Miércoles vamos de ir a buscar de basura, algo de chatarra, tío. Y miércoles de fiesta. Vamos a salir a... Y jueves vamos a ir de fiesta, tío. Vamos a ir de bingo a cazar abuelitas. De bingo a cazar abuelas. ¿Sabes qué muchacha de joven me gusta de mí, tío? Hay una que se llama de Delticia Sabater, que no veas, tío. Está de buenísima. Tiene abdominales. Sabe de cantar. ¿Qué más le quiere, tío? Tiene mucho de dinerito. Seguramente no puede mirar de frente, pero tiene mucho dinerito. Tío, desde que vine de España veo mucho de Steam. ¿Sabe quién es de favorito mío? De Hillo de Juan, tío. Porque cortaron de piel de pito suyo, y a mí también. Y eso duele de mucho. Yo comparece de él y por eso gusta también ver. Aparte, tiene cabeza de grande, como yo. Es un gran depensador. Pues nada, tío. Muchísimas gracias, ¿eh? Nada, tío. Vamos hablando y lo que necesites. Venga, un abrazo. Chao.